Línea U, destino Zeneca, y Paraninfo. Próximo autobús de la Línea 46, destino Paraninfo, a ocho minutos. Próximo autobús de la Línea U, destino Paraninfo, a ocho minutos. Próximo autobús de la Línea 47, destino Paraninfo, a ocho minutos. Próximo autobús de la Línea 47, destino Paraninfo, a ocho minutos. Próximo autobús de la Línea 47, destino Paraninfo, a ocho minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Rock ça va raison ! ! Llama de la lore David a Protハハ Gracias información. Coincidente con línea 82G-132. 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 Próxima grada al barrio, derecho. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video